Polarizo con el fin de jugar, estabilizando la ilusión. Cheyo el proceso de la magia, con el tono lunar del desafío. Me guía el poder de la abundancia. Milakesh, viernes 10 de noviembre del 2017, tenemos el día del mono lunar, K-Chu-En, el Kim 171. Estabilizamos, identificamos los desafíos para ser leales a nuestro camino, amar incondicionalmente, riendo, jugando, no tomándonos la vida tan en serio, no perdernos en la ilusión. El mono, Chu-En, es el sello solar número 11 de los 20 sellos solares mayas. El mono es el alquimista, ríe, juega, no se toma la vida tan en serio, entra y sale del maya, de la ilusión. Nos recuerda reírnos. Los días mono, es probable lo improbable. Si alguna situación inesperada llega a pasar, ríete, juega, recuerda estas palabras, no te lo tomes tan en serio, te va a ayudar a fluir. De otra manera, si nos los tomamos tan en serio, puede ser que se puede hacer más tensa. El mono entra en nuestras vidas para recordarnos la espontaneidad de la vida. Recordarnos que el reír es sanador. Se nos enseña como adultos a ser serios. Los maestros y eso, ¿apoco no en la escuela? ¿Te acuerdas cuando te están domesticando? Nos están domesticando. La mayoría, ¿verdad? Todo muy serio. Ser como niños, jugar, es por eso que los niños, veo un niño de 5 o 6 años jugando. No se toman las situaciones tan en serio, ríen, juegan. Conforme vamos creciendo con el proceso de domesticación, nos van haciendo más serios. Hay que ser responsable. El mono nos recuerda sanar nuestro niño interior herido. Las personas con este sello es probable que en la niñez se suprimieron ciertas... ciertas partes, ¿verdad? Quizás eran personas muy sensibles y no se les prestó atención, les decían que estaban viviendo fantasías, etc. Sanar esas heridas de la niñez, de alguna manera sucedió eso para ayudarnos a ser quienes somos. Evitar usar el sarcasmo porque a menudo cuando aparece se puede utilizar el sarcasmo. A menudo cuando utilizamos el sarcasmo es cuando queremos decirle a alguien algo de una manera... Es algo fuerte, pero disfrazado de broma. Por si a la gente no le gusta y te dice, oye, ¿qué te pasa? Ah, es una broma, ¿verdad? No, no es broma. Es una manera de decirlo. Por eso ser asertivos. Decir lo que sentimos sin molestarnos ni ponernos omisos, especialmente en las relaciones. Al principio las personas cuando se están conociendo se tienden a decir todo y por eso también uno se enamora porque la otra persona se vuelve tolerante, comprensiva, etc. Eventualmente ya no es así y luego ocurre lo opuesto. Uno comienza a ocultar información. Si estás en una relación donde ya comienzas, no, mejor no le voy a decir porque se va a enojar o se va a poner así. Ya comienzan los conflictos porque la verdadera intimidad es realmente poder decir lo que sentimos sin que nos juzguen, pero entre más tiempo de la relación, menos tolerancia. El tono dos en esta onda encantada, los dos puntos, es la dualidad, recordándonos que estamos en una experiencia dual en el cual para que exista algo debe existir su opuesto. Si todo fuera luz, no se verían las formas. Se necesitan las sombras para darle contraste. El par de opuestos nos recuerda que para que exista algo debe existir su opuesto. El frío y el calor es lo mismo. Nada más que es diferente en grado el amor y el temor. Blanco y negro, etc. El par de opuestos nos ayuda a prestar atención pero evitar quedarnos polarizados. Las personas con este sello pueden, hay una tendencia dual. Yo soy este tono que diga. Podemos irnos a los extremos. ¿Te gusta algo? ¡Wow! Te obsesionas, ¿no? Te vas al otro lado. Es como yéndose de un lado al otro. Procurar mantener ese equilibrio. Es la estabilizar. El par de opuestos. Nos guía la energía de la noche. Akpal. Prestar atención a los sueños. Los sueños nos brindan guía. Acabo de hacer una transmisión en vivo en Facebook donde compartí a alguien. Me preguntaron la vez pasada cómo fue que inicié con toda esta información información y todo a través de un sueño. en un sueño la información que yo recolecté de todo lo que tuve era como que tenía que ir a un lugar. Un lugar que ya había visitado el Palacio de Cortés que es un museo ahora donde vivió Hernán Cortés el conquistador. Conquistar. El conquistador de México. y bueno fui y hay un libro me encontré que bueno de ahí empezó todo. Entonces los sueños nos brindan guía. Ser más intuitivos especialmente en estos tiempos la intuición no nos falla. La mayoría somos muy mentales porque nos enseñan a ser lógicos en la escuela científicos si no lo ves como que no existe casi casi. Absencia de prueba no significa prueba de absencia. Tenemos un sentido mucho mayor que realmente es la intuición pero no la usamos usarla. Si estás en una situación que de repente te da un sentimiento de hacer algo o no hacerlo escúchalo y llévalo a cabo no te va a fallar. La noche también es la abundancia la abundancia la verdadera abundancia no es tener millones de dólares en el banco saber que realmente nada nos falta eso es una perdón son abundante quizás las cosas no llegan como quieres pero llegan la mayoría queremos dinero dame el dinero dame el dinero quizás estás buscando un carro el dinero y de repente te va a llegar de otra manera no sé algo continuamos en la onda encantada del perro el perro en el segundo peldaño nos invita a ser leales a nuestro camino es la única lealtad realmente porque nacimos solo y nos vamos solo no nos vamos con nuestro grupo es caminar a nuestro camino realmente hacer lo que amamos la mayoría hace lo que es normal porque sentimos que como es la mayoría debe de ser lo correcto lo normal no viene de lo correcto viene de la norma de la mayoría puedes sentirte a veces que el camino es solitario verdad porque te comienzan a vibrar otras cosas otro tipo de plática que te estimule más mentalmente te das cuenta que con las personas que compatrias pues de alguna manera ya poco a poco se va uno separando por eso aprender a estar bien con uno mismo la soledad no es estar solo es estar vacío estar bien contigo mismo cuando compartes que lindo pero también aprender a estar bien con uno mismo de otra manera podemos crear relaciones codependientes basadas en la necesidad como la mayoría el miedo a estar solo la mayoría de las personas en relaciones están por miedo a estar solos nos han hecho ver que estar solos es como algo muy malo nadie me quiere no digo que es mejor es aprender a estar bien contigo mismo de otra manera vas a buscar que alguien satisfaga tus necesidades y al principio lo van a hacer cuando quieren conquistarte una vez ya conquistado o conquistada va a cambiar todo te lo puedo garantizar has estado ahí al principio maravilloso y ahora volteas a ver a la persona y yo ay hasta luego todas estas emociones densas si te interesa una lectura de tu carta natal maya archivo pdf y video visita factormaya.com gratitud infinita por su atención luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino y la que es kamanikbalam al servicio planetario ayun junakub eva maya emago visita visita CC por Antarctica Films Argentina